¡Hola de nuevo a estas crónicas de boxeo! Hoy quería hablaros de Paulino Uzcudum, el leñador vasco, nacido en el País Vasco en 1899 y que ha sido o es uno de los boxeadores más importantes a nivel internacional de los que ha dado España en la historia de España. ¿Por qué? Lo vamos a explicar ahora en breve, en este breve vídeo. Uzcudum tiene además algunas características interesantes. Este señor de joven fue un leñador, portador de troncos, que se presentaba a todos los concursos y los ganaba todos. Era muy fuerte, era muy popular en ese ámbito, en el norte de España. Y ya siendo adulto, él nunca había boxeado ni nada, ya siendo adulto, pues con 23-24 años, los amistades dijeron, oye, ¿te podrías dedicar al boxeo? Pues porque es que eres muy fuerte y en el boxeo se gana muy bien la vida. Entró en un gimnasio para ver cómo era la técnica, allí estuvo unos dos o tres meses en San Sebastián, en el norte de España, prácticamente no hizo ningún combate, lo único que hacía era entrenar y comprender un poco de qué se trataba el boxeo y desde allí le recomendaron que se fuera a París, a Francia, a hacerse profesional y boxear directamente, ¿no? Y es lo que hizo. O sea, con 24 años, en el año 1923, se debuta como profesional en la categoría de peso pesado y esa fuerza que tenía, unido a una técnica que supo absorberla muy bien, porque era un boxeador que prácticamente boxeaba con la mano izquierda en cualquier tipo de golpe que pudiera dar la mano izquierda y la derecha solo la sacaba para conectar golpes nítidos, ¿no? Era un boxeador en ese sentido muy bien preparado y de hecho solo ha tenido un KO en su carrera, que ahora explicaremos cómo fue. Él fue en su último combate, ¿no? Entonces fue campeón de España, fue campeón de Europa del peso pesado y además viajó a Alemania, a Inglaterra, a Italia, a Cuba, a Puerto Rico, a Colombia y a los Estados Unidos. Y en este periplo, por eso es lo que decíamos al principio que es un boxeador muy importante, se enfrentó con muchos campeones mundiales de distintas categorías, porque en aquella época de los años 20-30, sobre todo por los Estados Unidos, no había una regla que dijera que un peso welter no podía acceder a un campeonato del mundo del peso medio y así pasaba, que había, sin cambiar de peso, o un peso medio accedía a un campeonato del mundo del peso pesado sin cambiar de peso. Entonces esto hacía que los boxeadores muy fuertes de pesos inferiores a veces podían acceder a campeonatos del mundo del peso pesado y se enfrentaban con pesos pesados. Y esto le ocurrió a Paulino Uzcudum, que se enfrentó. Primero se enfrentó con campeones mundiales de categorías inferiores como Jack Delaney, Tommy Louran y Mick Walker. Y ya en la categoría de peso pesado, tuvo también campeones mundiales delante suyo en combates como Max Baer, al que le ganó a los puntos, Max Schmeling, el boxeador alemán, campeón del mundo, Primo Carnera, el campeón de Italia, campeón del mundo italiano, y el último combate que realizó, que lo he comentado antes, que perdió por KO ante Joel Lowes, el bombardero de Detroit. En fin, una carrera muy impresionante la que tuvo este hombre sin prácticamente boxeo amateur en sus espaldas, ya con 24 años, en la edad adulta, y bueno, demuestra que a veces no hay ninguna fórmula concreta para triunfar en el mundo del boxeo. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!